las ambas al estar en la parte de abajo incluyen una acción principal y aquí hay un elemento que es primordial de Android este botón que puede estar en el centro o puede estar a la izquierda o a la derecha que está como flotante que está como un nivel por encima del resto en Gmail por ejemplo cuando vendrá la acción principal de crear un nuevo mail está en un elemento así esto se le llama f a b fan flow action action battle vale las ambas pueden tener de dos a cinco acciones nunca pueden tener más ok y entonces el tema es que si utilizamos una bar que tenga una utilidad para hacer una bar con un solo con una sola acción no lo hagamos porque tenemos millones de maneras de introducirlo vale vamos al siguiente voy a hacer la pantalla grande y voy a activar el puntero laser ok pero en esas parts también pueden estar arriba y se centran en la vista actual es decir que pueden ir cambiando según la vista en la que yo sé de de mi aplicación vale porque porque son acciones contextuales en el contexto pueden ir cambiando de acuerdo y además pueden tener distintas alturas colores e incluso con tener imágenes de acuerdo veis que esta tiene una altura pero podemos tenemos libertad así como como a ellos es un poquito más restrictivo con estas cosas mientras tú me pongas en la filosofía es mientras tú me pongas el componente que toca donde toca lo que hagas con él no me da tan igual yo quiero una experiencia consistente que tú me metas a mí me parece muy importante de materia que la elección del color de la aplicación de lo de eso lo que os está diciendo es mirar bien diseño que hagas me la trae al baile pero tiene que estar bien eso tiene que estar según las directrices que yo te digo y el componente que tú elijas poner aquí tenéis en el comento es la filosofía con la que google afronta material vale ok cosas que no se pueden hacer hombre pues alterar poner textos en dos líneas son muy restrictivos con el tema de líneas y extensiones de texto vale dos líneas cuando cabe una no puntos suspensivos no textos más pequeños que no tengan consistencia no textos que no se lean encima de imágenes en la pregunta de examen sobre este caso si esto por ejemplo nos pasará en otra aplicación de la forma de la que solución gráfica pondrías para que siempre se le llenan los textos un degradado muy bien eso es una tontería pero va a solucionar la vida muchísimas veces aunque sigamos botón no de eso botón no de eso ya es distinto aquí ya tenemos iconos porque porque estamos hablando de destinos lo traerán acciones que podemos hacer sobre el contexto en el que estamos estos son destinos estos son digámosle secciones digámosle vistas apartados de nuestra aplicación vale los podemos acompañar incluso de los podemos poner con tipografía o no pero lo que no podemos hacer es que unos tengan tipografía y otros no de acuerdo y el resalte de color tiene que estar en la vista seleccionada ok aquí por ejemplo si tenemos dos elementos que pasan un problema que no sabes con esta seleccionado igual no ok venga qué pasa que tenemos que tener ciertas consistencia en el sentido de si yo le estoy poniendo una botón bar con unos elementos no me pongas arriba otra manera de menú con elementos o sea ahí tenemos que ordenar muy bien tenemos que entender muy bien el flujo de una navegación para que si hay una botón navigation no puede haber una navegación vale aquí tendría que haber una cabecera porque porque yo estoy seleccionando un destino y en ese destino yo aquí en esta zona yo tengo que poner acciones contextuales y